¿Qué es la ideología fascista? Guido Manini Ríos dijo en Fraiventos que investigará la participación de un joven neonazi en el partido cabildo abierto. Precisó que rechaza de plano la ideología fascista, así como también la comunista. Nosotros vamos a investigar bien la realidad de la situación. Por supuesto que nosotros rechazamos la ideología neonazi o nazi, la hemos rechazado siempre, así como rechazamos la ideología comunista, responsables de decenas de millones de muertos en la historia del siglo XX en la humanidad, la rechazamos de plano y si se llega a comprobar algún vínculo real, la persona por supuesto va a ser separada del partido. Y bueno, nosotros lo que decimos es que no tenemos un servicio de inteligencia para investigar a cada uno que se arrima, somos un partido abierto, mucha gente se adhiere, vienen, a veces hasta tienen algún papel, como en este caso que integró listas convencionales, bueno, fueron miles los candidatos a convencionales, nosotros no hacemos investigaciones. Por otra parte volvió a marcar distancia sobre la propuesta de Jorge Larrañaga, la campaña Vivir sin Miedo, dijo que lo que él propone es totalmente diferente a lo que plantea en el plebiscito del senador Larrañaga. Entonces una cosa es darle a la fuerza militar activa, la que tiene que cumplir múltiples misiones, la misión de actuar como policía, y otra cosa es formar un cuerpo de serenos, cuerpo de serenos que en definitiva lo que busca es regularizar hechos que hoy se dan en la realidad en distintas localidades donde vecinos se juntan y hacen rondas, hacen patrullas, cuerpo de serenos que, dice nuestra propuesta, puede contar con retirados policiales, militares y de servicios de vigilancia, puede contar o no, pero que son cosas diferentes, una cosa es la actividad que puede hacer un sereno, como marcar la presencia en un espacio público abandonado totalmente de la mano del Estado, y otra cosa es lo que trata esta propuesta de plebiscito de darle misiones a la fuerza militar. Con la cámara de Gonzalo Graciani informó Daniel Rojas, Info TNU, Río Negro.